Durante 3.000 años, los faraones del Antiguo Egipto intentaron alcanzar su sueño más deseado, la inmortalidad como los dioses. Había diferentes formas de hacerlo, entre ellos estaba construir grandes obras que perduraran en el tiempo. Hubieron muchos faraones que fracasaron en y la historia los olvidó. Algunos otros lograron obras realmente excepcionales, pero solo uno consiguió obras dignas de un dios. El faraón más grande del Antiguo Egipto, Ramsés II. Esta es la historia de su obra más espectacular, construida en un territorio alejado de Egipto como muestra de poder. Esta es la historia de Abu Simbel. Bienvenidos a Morsa Viajera. Hoy estamos aquí en Egipto, seguimos nuestra travesía por este bello país. Bien, egiptólogos a morir con la misma ropa de ayer porque no tengo dónde lavar, pero esa es otra historia. Hoy vamos a conocer el magnífico sitio arqueológico que se ubica al sur de Aswan. Hoy vamos a conocer Abu Simbel. Nuestra travesía para conocer este impresionante destino de Egipto empezaría bien al sur del Nilo, en la ciudad de Aswan, donde después de haber pasado 16 horas en tren para llegar y de haber disfrutado unos días de la hospitalidad de su gente, partíamos temprano en la mañana para conocerle, ya que los templos se encuentran a 280 kilómetros de la ciudad. Y ahora sí, ya despertamos. Buenos días. ¿Cómo están? Vean, atrás de mí hay una pequeña casita. Esta es nuestra primera parada en el transcurso de un viaje bastante largo para poder llegar a el punto al que queremos llegar. Pero mientras tanto, pues siempre los egipcios tienen estas cosas de que te llevan a lugares ahí para que consumas. La verdad es que Egipto creo que tal vez ya es percepción mía, pero es que si ustedes vienen se van a dar cuenta de cómo es la cultura aquí con el tema del turismo. Es bastante diferente a otros países. Es el primer país como árabe en donde estoy. No sé si tenga que ver eso, pero pues sí se siente como muy forzado a veces que ellos sean así tan insistentes. El tour nos costó 400 lempiras egipcias. Esos son 20 dólares. Hay tours en internet de 70, 80, 110 dólares. Está interesante cómo en internet pasa eso. No hay forma como de llegar por uno, por sus propios medios, porque este lugar se encuentra muy cerca de la frontera de Sudán. Entonces, digamos, es un territorio un poco, un poco peligroso si uno va solo. A pesar de eso, sí se puede ir en transporte público de forma más económica, pero uno tiene generalmente menos tiempo y el regreso está un poquito más complicado, pero ya les voy a contar un poquito de eso, porque yo creo que ya nos vamos, así que empecemos con esta aventura. Llegamos después de un viaje bastante cómodo, la verdad no estuvo para nada mal. Llegamos a Abusimbel, que es el lugar en donde estamos. Digo, buen día. Hay que venir aquí. Sí, Abusimbel, aquí. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. Buenos días. Ah, no, gracias. Bien, vean, así es. Todos los días en todos lados en Egipto. Eh, pero bueno, se va acostumbrando uno. Ahorita estamos caminando hacia adentro de lo que es el complejo, porque aquí afuera hay como ventas y cosas. Tenemos dos horas. No sé por qué no me sorprende el caos que hay para hacer todo. Vean, la entrada o comprar las entradas es bastante complejo aquí. Si las pueden comprar en línea antes, háganlo. Por fin, después de un rápido escaneo de seguridad, estamos dentro del complejo. Hay diferentes formas de hacerlo. Pueden alquilar un carrito, pero nosotros vamos a caminar porque es gratis. En 1813, estos templos que permanecían bajo las arenas del desierto fueron encontradas por el explorador suizo Jean-Louis Buchhardt. Sin embargo, no fue hasta 1817 que el italiano Giovanni Belsoni se dedicaría a descubrirlos y desenterrarlos por completo. Para hablar de Buzimbel, tenemos que hablar de un rey. Un rey de Egipto, un faraón. Hoy vamos a conocer el legado de Ramsés II, uno de los faraones más imponentes y también más interesantes del Antiguo Egipto. Ramsés II nació en el siglo XIII a.C., durante la época conocida como el Nuevo Reino. Ascendió al trono a una edad temprana y rápidamente se ganó la reputación de ser un líder militar audaz y estratégico. Sus campañas militares se extendieron desde Levante hasta Nubia, expandiendo el imperio egipcio y asegurando su dominio en la región. Pero Ramsés II no solo fue un líder militar, también fue un gran constructor. Bajo su reinado se erigieron algunos de los templos más magníficos y monumentos imponentes que aún hoy se mantienen en pie. Gracias a una gran campaña de la UNESCO es que todavía podemos observarlos el día de hoy. La razón, esta belleza que tengo detrás, el río Nilo. Verán, en 1960 este río estaba siendo encauzado por motivos de, digamos, las comunidades aledañas de este lugar. Entonces se creó una presa y la presa puso en peligro inminente estos templos. Los señores de la UNESCO, una alianza internacional, hicieron una de las maravillas más impresionantes que yo he visto en la historia de los viajes que he hecho. Tomaron las estructuras y las destruyeron, digamos, las quitaron parte por parte y las fueron rearmando. Vean, aquí está donde llegaba el agua originalmente y donde estaba el templo ubicado. Después, con la construcción de la presa, el lago creció hasta acá y transportaron esto para acá, arriba. Estamos exactamente en uno de los lugares más impresionantes del Antiguo Egipto. Y este es uno de los templos mejor conservados a la fecha en el tema de la estructura que tiene en general. Y de verdad es impresionantemente inmenso. Pensaba que era un poquito más pequeño, pero sí está bastante interesante. Que se hayan tomado el tiempo de reconstruirlo completamente. Me vuela la cabeza pensar en el tiempo y la ingeniería que tomó. Pero verán, este que está detrás de mí es el templo a el señor Ramsés II. Para entender un poquito acerca del templo, tenemos que saber sobre tres diferentes dioses. Ra, Amon y Ptai. Digamos, este templo está dedicado a estos tres dioses, pero Ramsés era así como un poquito, tenía el ego un poquito inflado. Y se puso también él como un dios en representación acá en el templo. El templo está construido de una forma en la que en dos veces al año, la luz entra de una forma específica e ilumina a tres figuras. A los dos dioses y a su persona, más no al último, a Ptai, que está como encargado del inframundo. Y si se preguntan la razón por la cual Ramsés II dijo voy a hacer un templo donde no está exactamente ubicada la civilización egipcia. Es simplemente una forma de decir el imperio egipcio es lo suficientemente poderoso que cuando vencían en una guerra, hacían templos en su nombre en esos lugares. Vean y aquí, esto de acá. Los egipcios representaban las derrotas así, con sus pies sobre sus enemigos. Y algo muy interesante también de aprender acá es que este jeroglífico que está exactamente sobre nosotros, vean que están ahí los dos chicos como viéndolo, es el símbolo de la unificación del Egipto del Sur y el Egipto del Norte. De las dos tierras de Egipto unificadas después de una conquista aquí en la región de Nubia. Lo que estaba frente a nosotros es impresionante. Con las enormes estatuas de Ramsés II como Osiris, estábamos en medio del templo, desde donde se puede acceder a otra serie de habitaciones que muestran al faraón batallando y conquistando a sus pueblos enemigos. Tan solo vean lo impresionantes que son los jeroglíficos aquí dentro. Es que no tengo explicación de cómo decírselos porque están tan bien detallados, tan bien hechos, que parece como que los hubieran hecho ayer mismo. Y en la parte inferior está el Sanctonxamptor, el santo de los santos, el lugar más sagrado. Y aquí hay cuatro estatuas que representan a tres dioses junto al mismo faraón en forma de dios a los que estaba dedicado el templo. Pero el templo de Ramsés II no es el único que está en el complejo, ya que a su derecha se encuentra otro tesoro que nos revela una historia de amor y poder. El templo de Nefertari. Nefertari, conocida como la gran esposa real de Ramsés II, desempeñó un papel fundamental en la vida del faraón y en la política del antiguo Egipto. Su belleza y sabiduría cautivaron el corazón de Ramsés II y su influencia se reflejó en la construcción de este magnífico templo y en su honor. Los relieves tallados en las paredes del templo de Nefertari nos revelan la importancia de esta reina en la vida del faraón. Ramsés II mostró su amor y respeto por Nefertari al representarla como una diosa en muchas de las escenas en el templo. Y aquí enfrente a mí está la reina Nefertari. Y podemos ver alrededor del templo escenas como sacadas de un libro, ¿no? Que cuentan una historia, una historia acerca de su reinado y de lo que representó para el faraón. El ego y el amor se funden en este complejo. La grandeza del Egipto antiguo estaba frente a nosotros. Este viaje nos había enseñado tanto. Y entre faraones y reinas nos despediríamos de este complejo de la misma forma en la que vinimos. Pero el siguiente día nos traería aún más sorpresas. Ya que en el siguiente capítulo de esta serie empezaremos nuestro camino hacia la ciudad donde vivían los reyes. Y también morían. La ciudad de Luxor. Y en el camino conoceremos aún más sobre los templos del Antiguo Egipto y lo que representaban para su pueblo. Conociendo los templos de Efu y Gombombo. Espero de corazón estos capítulos les sirvan para planificar sus próximas travesías. Y aquí con el bello templo de Ramsés II en nuestras espaldas vamos a finalizar este video. De todo corazón espero que les esté gustando esta travesía por Egipto. Que la estén disfrutando porque yo me estoy pasando un muy buen tiempo conociendo estas bellezas. Para que ustedes un día lo puedan venir a conocer por ustedes mismos. Si el video les gustó déjenos un like. Si no se han suscrito por favor háganlo porque estamos a punto. Si no es que ya pasamos los 100 mil seguidores. Y por supuesto si este video les sirvió para planificar sus próximas travesías. En la parte de abajo está el botón de gracias. Les agradecería de todo corazón que si este video les sirvió para planificar su travesía. Nos dejen un apoyo para poder continuar recorriendo el mundo. Y apoyándoles a continuar haciéndolo a ustedes. Y por supuesto si no han visto el siguiente video de esta travesía por Egipto den click por acá. Si no se han suscrito al canal hagan click por acá. Y nos vemos en un par de días con un video nuevo aquí en Morsa Viajera. Espero que próximamente tengan felices viajes.